Es absolutamente lamentable porque es verdad que el equipo de opinión sincronizada está todos a uno con un solo hombre diciendo que, claro, el ataque que se está haciendo a la mujer es inaceptable, que la familia tiene que quedar fuera, que además hay información que se ha inventado, etcétera, etcétera. Que además hay activismo judicial, pero todo eso fuera de España no cuela. ¿Y cuál es el consenso internacional de la prensa internacional? Pues el obvio, que el presidente del gobierno se plantea dimitir el día que un juez abre una investigación por presunto tráfico de influencias de su mujer. Ahí estamos viendo las diferentes portadas en diferentes medios internacionales y todas exactamente en la misma línea, porque no puede ser otra. Claro, la imagen internacional que estamos lanzando al mundo es espectacular. Primero de vacío de poder, de país de pandereta y de país donde un presidente se permite irse de ejercicios espirituales para ver si sigue siendo presidente o no. ¿Quién está al mando? Que la propia reacción de Sánchez ha agrandado el efecto de la admisión a trámite de la querella. Porque él con su respuesta es el que ha amplificado una admisión a trámite que podía haberse quedado en alguna... O en nada. En nada o en alguna instancia inferior. Pero es el que se ha anticipado. Eso es lo que quería decir, es decir, que como estrategia no sé qué estrategia y a quién está siguiendo en esto. Pero también es verdad que dicen que los autobuses estaban contratados de antes para ir a los de ayer, los de este fin de semana. Eso es lo último. Bueno, es absolutamente marginal. Es difícil pensarlo porque si se lleva tanto tiempo es difícil que no haya ninguna filtración. Sí, sí, me extraña mucho porque yo creo que ni siquiera su propio gabinete sabía la decisión. Y además el Partido Socialista sí tiene esa capacidad de organización. Claro, claro. El otro partido que puede tenerlo es el PP. Que podía hoy haber hecho una manifestación potente. O el domingo. Claro. El domingo. Pero no en Ferraz. Y no una manifestación por lo de Begoña y tal. Sino, gracias Sánchez, vete de una vez. Por nuestra democracia, vete. Es decir, para romperle la tesis de que el pueblo enferborizado me preve. Y entonces la única buena noticia dentro de este marasmo, por llamarlo buena noticia en efecto, es que él, si su maniobra consiste en reforzar sus apoyos y poder exhibirlos, etc. Tanto dentro como fuera, bueno, pues fuera está siendo un fiasco en efecto. Por tanto, fiasco total. Es decir, lo que importa, ¿no? Las instituciones, los gobiernos. Bueno, no cuatro tabloides por aquí, que a lo mejor, yo que sé, un tabloide en Inglaterra dice pobre Begoña, no sé. Sí, sí, pero cuando hay un consenso de toda la prensa internacional, por supuesto la Comisión Europea está preocupada, todas las cancillerías están preocupadas porque... Y mudas. ¿Eh? Y mudas. Todo el mundo callado esperando mañana a ver qué dice el presidente. Porque a ver por dónde sale, a ver qué conejo tiene la chistera. Pero es inquietante porque, como dice Ayuso, imagínense el presidente de una cotizada que decide, que como tiene un problema en casa, que se va a reflexionar. Sí, no, es terrible. Vas a pasar a... Sí. ¿Vemos a Ayuso? ¿Sabe imaginar en una empresa que el CEO, con su mujer investigada por los jueces, dijera que suspende su agenda unos días y que ya dirá algo el lunes? Las acciones se desplomarían, ¿no? Bueno, en una empresa cotizada donde está sometida al escrutinio del mercado, las acciones se desploman. Nosotros estamos sometidos al escrutinio de la opinión pública internacional a segundo. Y la opinión pública internacional dice, ¿y este desmadre que tienen los españoles? ¿De qué va? ¿A cuento de qué? Muy preocupante, ¿no? Yo creo que eso devalúa la calidad de la democracia española de manera espectacular. Es verdad que estamos dentro de las instituciones europeas y que, por lo tanto, hay quien piensa o pensamos algunos, quizás con esperanza poco fundada, que al final ese corsé nos salvará, ¿no? Pero realmente el declive es espectacular. Lo que pasa es que... Una cosa por favor. Por favor, por favor. Se habla de que esto en las democracias europeas, la calidad de la democracia, esto daña nuestra democracia, como si España fuera una franquicia, un McDonald's, que hubiera dañado la imagen genética que tienen todas las democracias. Es decir, nosotros somos una franquicia de la marca general de McDonald's y hemos destrozado la M, que tenemos todas las franquicias equivalentes. No. España es España y sea como sea la forma de... Pero lo que se dice, Jesús, lo que se está diciendo es que el movimiento de Sánchez devalúa la democracia española. Bueno, lo que devalúa es España. Al revés, los europeos se están mirando, flipando, están alucinando. Sí, pero devalúa la democracia española, la democracia no se ha alterado por esto. La democracia... Hombre, claro que se altera. Claro que se altera porque hay un presidente que está en funciones ahora mismo, ahora, hoy domingo, hay vacío de poder. Por cierto, nos ha ido estupendamente estos cuatro días. Sí, sí, pero entonces lo que está alterada no es la democracia, que eso está garantizado porque este señor ha salido después de una votación supuestamente democrática, con lo cual la democracia y las instituciones son la consecuencia de algo que dicen que es democrático, constitución y todo eso. O sea que la democracia como sistema, como forma, como cascarón no se ha dañado. La otra cosa es lo que dañe ese cascarón a lo de dentro. Y eso estamos de acuerdo. O sea, al menos yo lo opino así. Ahora, lo que está demostrando Sánchez es una debilidad que va muy en contra de aquello de la resistencia, de esa capacidad de resistencia, de la audacia que decía antes el profesor Calvete, de sus decisiones. Y luego, yo no sé cómo hubiera sido esa reacción del Partido Popular y qué iba a llevar en la pancarta. O sea, si la foto de Pons con Bolaños, que hubiera sido una pancarta interesante... Hubiera dicho Sánchez-Bete ya. Así de fácil, sencillo, que creo que representa muy bien al conjunto de la mayoría de los españoles. Sí, pero quizá no represente al Partido Popular, porque lo que está dicho en el Partido Popular es que ellos no iban a llamar a Begoña a las comisiones de... Ya, pero después decidieron que a lo mejor sí. Ahora ya están amenazando que si el presidente no dimite, entonces llamaron a Begoña. Pues entonces lo que define al Partido Popular es Sánchez-Bete ya o no, no sé, haz lo que te parezca. Claro, claro, sí, sí, a la calle. Luego, entonces... ¿Vete o no? Claro, vete o no. Entonces, ponerse detrás de una pancarta del Partido Popular es terrible. Yo, a todos los oyentes, por favor, no lo hagan, no caigan en eso. Bueno, pero aquí lo que ocurre es que quien ha marcado la agenda, desgraciadamente, y la sigue marcando es Sánchez con movimientos tacticistas que dejan absolutamente descolocado al principal partido de la oposición. Hay una... El principal partido de la oposición está descolocado con o sin Sánchez. Eso también. Sí. Yo, ahí, se han tocado muchísimos temas interesantes. Ya por elevar el tono del gran guiñol, como se llama, hay una teoría que circula por ahí, que es que esto esté más o menos pactado entre Sánchez y Feijo para llegar a un ten con ten entre las vergüenzas que se tendrían que esconder el uno y el otro. ¿Cuáles son las del uno? Hasta un... ¿Cuáles son las del otro? ¿Cuáles son las vergüenzas de Feijo? Ah, pues, por ejemplo, unos pueden ser unos asuntos Pegasus, el otro puede ser, pues, la siempre manida imagen del mafioso. Del mafioso. Tiene 22 años esa foto. Tiene 22 años. Lo digo porque... Lo digo porque el presidente atacó a la mujer de Feijo cuando no había nada. Dijo en el Congreso, y más cosas. Eso han pasado ya más de 40 días de eso de, y más cosas, y no hay más cosas. No. Pero sí hay muchas cosas de Begoña. O no las ha sacado. Ah, bueno, eso no lo sé. Pero el Begoñazo es prácticamente diario. Esto es un culebrón de capítulo diario. Sí. 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 Bueno, lo digo porque eso del acuerdo no terminó. No, no, no. Otra cosa es que haya un acuerdo de gobernabilidad y que pretendan hacer un pasteleo a la portuguesa. Yo dimito, tú ganas, pero yo sigo gobernando. Eso puede. Sí. Exacto, sí. Alguna cosita de esta. Pero vamos, eso he dicho que elevando el gran guiñol. No es lo que yo creo. No, no, no es lo que yo creo. Pero que España se ha vuelto tan absolutamente ingobernable, absolutamente irracional, absolutamente grotesca y de un nivel absolutamente estercolero del debate intelectual. Que en efecto se puede pensar cualquier cosa y puede salir cualquier cosa. Pero lo que sí me... Vamos, por retomar lo que ha dicho muy bien Julián, ¿es verdad? Jesús. Jesús. Julián es lo que soy. Sí, un Julián. Jesús. Es... Mi teoría es que España es una democracia virtual. O sea, España no corresponde a lo que se llama una democracia liberal. Las habituales que nos rodean desde hace mucho tiempo. Es decir, no funciona... En fin, es apariencia y celofán. O sea, en este país donde no hay ninguna independencia judicial. En este país donde la constitución ha sido absolutamente prostituida por las propias instituciones que ya de por sí casi han desaparecido. Y no me refiero solo al sistema judicial. Aquí lo que hay es un patio de colegio cesarista. No, yo... Claro que yo ya hace, por ejemplo, muchísimo tiempo, cuando digo eso digo lustros, que defiendo que no se dan las condiciones democráticas, las condiciones realmente democráticas para elecciones ni en Bascongadas ni en Cataluña, por ejemplo. Si no se dan, pues no es democracia. ¿Qué quiere usted que le diga? Si a mí no me protege el Estado de Derecho, pues eso no es una democracia. ¿Qué quiere usted que le diga? No, no, efectivamente. Yo estaba en las mesas en Mondragón y en Aspeitia. Yo era uno de esos que salió ahora ahí. Y es todo menos normalidad. Y eso no es normal. El hecho de que un señor de origen vasco esté en Kuala Lumpur y pueda votar... Sí, sí, el que ha tenido que emigrar a Almería por seguido no. Y el que ha tenido que exiliarse a Almería no puede votar. Es alucinante. Hombre, ¿qué democracia es esa? Vamos, Orwelliana. Por eso digo que la democracia española, como lo ha definido Ayuso, puede estar en perfecto estado de salud y lo dañado sea lo de dentro, España. Sí, eso sí. Bueno, llevamos cuatro días sin presidente. Realmente nos ha ido razonablemente bien. Así que si usted quiere seguir en funciones eternamente puede hacerlo. Igual que, por cierto, en Bruselas, donde estuvieron sin gobierno durante un año y el país creció, creó empleo. Lo cual quiere decir que efectivamente los políticos a veces son un problema. Bueno, se han comido de más este fin de semana y necesitan adelgazar. Yo les recomiendo PacExpress para perder esos querillos de más. Al volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban, Naturhaus le ofrece la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Tan solo dos días podrá bajar de peso gracias al PacExpress. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El PacExpress se adapta a ti. Además, por la compra de un PacExpress te regalamos un bote de crema centela asiática. No te lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos esa inquietante encuesta del CIS donde no solamente preguntan sobre la carta, sino que inquieren a los ciudadanos sobre si creen que tiene que haber reformas en el Poder Judicial. ¿A cuento de qué? Se lo contamos enseguida. No se atreva a tocar el Poder Judicial porque no crean que va a seguir mirando el orden constitucional impunemente. No se atreva a tocar el Poder Judicial porque no se atreva a tocar el Poder Judicial. Una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que, gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo, podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y, además, de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado. Y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. El más exclusivo de la Costa del Sol. Ser presidente del gobierno de España, claro que merece la pena. Solo que no a cualquier precio. No al precio de la indignidad de someter la gobernabilidad al chantaje permanente de aquellos que pretenden disolver la nación. Pero en fin, les hablábamos antes de esta pausa publicitaria del CIS, de la encuesta del CIS. Que han preguntado a los españoles sobre ese movimiento tactista de Pedro Sánchez. Le pregunta, ¿qué les parece a ustedes que Pedro Sánchez haya decidido hacer un paréntesis en su gobierno de cinco días para reflexionar sobre si tiene que seguir adelante o no? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Va a dimitir? ¿No va a dimitir? ¿Va a someterse a una moción de confianza? Y luego preguntan cuestiones básicas. ¿Usted se considera de clase media, baja, alta? ¿Qué tipo de estudios tiene? ¿Cuál es su confesión religiosa? Y hay algunas preguntas que son inquietantes. Le pregunta, ¿qué creen que debe de hacer? ¿A quién votó y a quién va a votar? Pero hay dos preguntas, como les digo, que son inquietantes. La primera, ¿cree usted que los asuntos familiares deben de quedar fuera del debate del Congreso? Y segunda, ¿cree usted que debe haber cambios en el poder político? Son preguntas que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas a cuenta de esta carta del presidente del gobierno. ¿Por qué se pregunta por el poder judicial cuando supuestamente no tiene nada que ver? Pues por todo lo que ha salido de estos días del famoso lawfare. Yo entiendo lawfare, como he visto varias definiciones, como la capacidad dañina que tiene la guerra judicial y de la capacidad de enredar de los jueces y del poder judicial en la política. Bueno, no lo sé, antes siempre lo hemos llamado de otra manera, pero ahora se llama lawfare. Bueno, se llamaría activismo judicial, ¿no? Pero yo creo que si hay activismo judicial, o dicho de otra manera, si hay prevaricación, tendrá que demostrarse. Porque el equipo de opinión sincronizada lo que está planteando ahora es que, claro, como el Consejo está en funciones, el juez peinado se va a ir de rositas, como si el juez peinado estuviera prevaricando. Bueno, si está prevaricando, lo tendrá que juzgar un juez, no el servicio de disciplina del Consejo General del Poder Judicial. ¿Está en funciones o no? Pues sí. Sí, lo del Consejo General del Poder Judicial es esa especie de pelota que se lanzan unos a otros y sin embargo lo peor que ha sucedido en esto es absolutamente anticonstitucional en espíritu, pero que ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional, que es que le hayan quitado su función principal, que es nombrar y... Claro, es decir, es absolutamente incomprensible que cuando está previsto un ordenamiento jurídico, que entonces, para que no haya vacío, precisamente para que no haya vacío de poder, que cuando no se haya renovado, siga en funciones, es para ejercer funciones. Claro, si le quitan las funciones, ¿qué sentido tiene haber previsto esos protocolos? Es decir, claro, entonces eso es absolutamente anticonstitucional. Pero bueno, quitando eso, yo he de decir una cosa, porque yo no soy jurista, soy del mundo, no soy jurista y además le tengo cierta alergia a los legalistas y a lo... Entonces, lo del lawfare, por una parte, está muy claro, además el que lo ha citado ha sido Bildu, el apoyo a Sánchez y todo eso, lo del lawfare es una bandera que levantan algunos para decir sencillamente que la voluntad popular está por encima del cumplimiento de la legalidad. Eso es lo que están diciendo. Porque están diciendo que los jueces están actuando de manera sectaria política para reemplazar a los políticos. Eso es lo que dice Nogueira en la tribuna del Congreso con nombres y apellidos de jueces. Sí, sí, claro, pero eso es que eso es intolerable. Primero debería ser sancionable porque no se puede acusar así a personas por estar privilegiada y toda la mesa debería haber sancionado eso, pero da igual. Pero es que eso no es verdad, no es todo lo contrario, vamos, por Dios, pero si aquí la justicia ha admitido cualquier cosa, en fin, bueno. Pero entonces ya hay dos... Dicho todo lo cual, y por intentar ser ecuánime, yo que no soy jurista, a mí me ha sorprendido, eso sí es verdad, pero supongo, quería preguntar a alguien, que supongo que no es la primera vez, pero me ha sorprendido que un juez admita una denuncia, una querella, lo que sea, sobre recortes de periódicos, quiero decir. Yo creí que había una prueba, que era la carta que firma doña Begoña, ¿no? Pero claro, es que... No, pero es que la información periodística es la carta de Begoña. Entonces, ¿qué ha hecho el juez? Llamar al periodista para decirle, oiga, a usted le consta que la carta es cierta, ¿cómo la ha conseguido? Bueno, el periodista ya veremos a ver qué es lo que responde, porque tampoco tiene obligación de revelar su fuente. Claro, ahí está. Pero sí, bueno, sí, pero sí podrá responder que si yo ponga la mano en el fuego por esa carta, esa carta tiene veracidad, la fuente es de calidad, etc. Y a partir de ahí ya veremos a ver cuál es el recorrido que tiene. Entonces, yo creo que el juez puede actuar si ve indicios de criminalidad. Al parecer los ha visto. Sí, tiene que verlos vistos. ¿Cuál es el recorrido que va a tener? No lo sabemos. Sí sabemos que es la primera demanda, denuncia, que había ampliación de la denuncia de manos limpias y que ha habido, se ha sumado el pasado viernes, se sumó una querella por parte de Astioír. ¿De? Astioír. Astioír. Es decir, que ahora el juez, si es que la admite, tiene más información para poder resolver. Sí, supongo que será, o sea, que será, o incluso que podrá ser frecuente en este momento en que los medios de comunicación son, vamos, que el propio presidente comunica con el pueblo a través de Twitter, o sea, claro, pues un juez dirá, hombre, aquí... Que está mucho mejor que una rueda de prensa, porque en la rueda de prensa siempre hay periodistas incómodos que te hacen preguntas. Exactamente, pero, bueno, supongo que el juez lo que dirá es, pues, investiguese, ¿no? Supongo que lo que puede decir. Claro. Hay base, porque otra cosa que puede pasar, y ahí es donde suena a maniobra lo de, entre otras cosas, lo de Sánchez, es que el juez el lunes puede perfectamente decir, bueno, oído a estos señores, no hay caso. Y fíjense, entonces, qué tontería. La vista es el día 10, o sea, que todavía queda, entonces ya veremos a ver el lunes, mañana, lo que decide el presidente, porque de mañana al día 10 todavía quedan algunos días. Pero eso, bueno, sobre los jueces y los periodistas, ya el juez Bermúdez cita en las noticias periodísticas y la sentencia del 11M, como, no tanto como base, sino como, dado que se han dicho estas cosas en estos periódicos, yo he llevado la investigación por este camino y él hace unas valoraciones en la sentencia del 11M, es decir, que, o sea, quizá sea o no sea modélica esa sentencia, pero lo hace. Pero, bueno, y la otra cosa es, ya hay dos definiciones, entonces, del offer. Por un lado, sería la acción concertada de los jueces para impedir o intervenir en la política, que sería la interpretación de la jurista Nogueira y de Bildu, que trae causa, como dirían ellos, de aquellos jueces, de aquellos fiscales indomables que te decían, Gordillo, Marque de Prado, Fungairiño y tantos como, en fin, en aquellos momentos en los que Garzón era, Garzón sí me ha sido Garzón. Pero, bueno, eso y la otra es la que se ha citado aquí, es decir, la judicatura o el Poder Judicial como baremo, como muro de la acción del gobierno sin más. Es decir, que ya hay dos cosas, la concertación, el Poder Judicial es la garantía del Estado de Derecho, o sea, el Estado de Derecho y además se representa con los ojos tapados, da igual a quién le afecta. Exactamente. Entonces, da igual si le afecta al presidente del gobierno, que es el caso, da igual todo, porque lo único que importa es el Estado de Derecho. Y yo creo que esa es una garantía de convivencia, porque la única alternativa a eso es la ley de la selva. Entonces, no, es que como hay una masa de gente que se ha manifestado en Ferraz, entonces la mujer del presidente es inocente. Oiga, no, la mujer del presidente será inocente porque no hay caso, no porque haya una manifestación en Ferraz. Absolutamente no. Esos son dos principios fundamentales que no hay que olvidar. No hay democracia si no hay Estado de Derecho. Puede haber otras cosas, pero puede, o sea, las dictaduras también son un Estado de Derecho, no es ese el problema. Pero no hay democracia si no hay Estado de Derecho. Ese es el punto. Y segundo, las democracias liberales a la costa son un conjunto de leyes y normas aprobadas por los representantes del pueblo o por el pueblo mismo, como es la Constitución. Eso es lo que es una democracia, un conjunto de normas, leyes, etc. No es la voluntad arbitraria de una oligarquía o de un César, etc. Sí, pero el Estado de Derecho… O un movimiento populista o un calentón del movimiento. El Estado de Derecho significa que hay una norma previa a cada acción posterior. Exactamente. Pero entonces, y eso no prejuzga la forma de acceso al poder en un caso y en otro. Es decir, que sería una condición necesaria pero no suficiente. Y ahora, eso sí, entonces, pero ¿y cuál de los dos modelos son más democráticos, son más… responde más al Estado de Derecho? El modelo de Rumasa, que dado teóricamente en democracia, es decir, ¿había una ley previa para hacer lo que se hizo con Rumasa? Parece que no, porque el juez dijo que había… Pero bueno, eso es lo que hizo el juez, que luego se fue a morir a Venezuela muerto de la tristeza. Y había leyes previas en los regímenes anteriores para lo que uno se podía esperar. Es decir, que el Estado de Derecho no tiene nada que… Lo que estás contando es que ha habido excesos y abusos de poder. Sí, lo ha habido. Y ha habido… Se ha retojado el derecho. Pero es que aquí ni siquiera se retuerce. Aquí se tritura. Se le ignora. Se ignora, se pasa por encima. No hay absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que el Estado de Derecho no es un sinónimo de democracia, como ha dicho el profesor, y los, o al menos, de democracia, como forma de acceso al poder. Y estoy diciendo también que lo que es necesario es la justicia para que la acción del gobierno y la acción de los particulares tenga límites. Claro, exacto, exacto. Eso es muy importante, porque si no, el único límite es la ley del más fuerte. Efectivamente. Es la ley de la selva. Para proteger al individuo. Por eso Ayuso le planteaba la siguiente advertencia al presidente del gobierno. Y se lo decía por lo que pueda decir mañana. Cuidado con tratar de pisotear el Poder Judicial. No se atreva a tocar el Poder Judicial, porque no crea que va a seguir mirando el orden constitucional impunemente. La impunidad no va a ser eterna. Eso es lo que dice Ayuso. Ayuso pertenece a un partido que se ha querido repartir los jueces con ese al que están acusando. O sea, que credibilidad cero. Y llega a tener eso de que no se atreva a tocar el Poder Judicial. Vamos, Sánchez lleva tiempo tocando al Poder Judicial. No, no, no. Lo que se está planteando ahora mismo es las tocadas de muerte. Que consiste en la renovación del Consejo del Poder Judicial sin el PP. Eso es lo que está planteando Sumar y lo que está diciendo Juan Carlos Monedero. De oye, ya abandonemos a la fachosfera y vamos a hacer un Poder Judicial a modo. Aquí hay un muro. La fachosfera y el progreso. Entonces, hagamos el progreso ¿con quién? Con Bildu, con Esquerra, con la gente que progresa. Pero entonces subtitulemos lo que está diciendo Ayuso. No, no toque usted el Poder Judicial. Tóquelo con nosotros. Lo podemos tocar siempre que por nosotros participemos. Lo que no nos gusta es que lo toque usted solo. No, lo que se está diciendo es que no lo pueden tocar los políticos. Ni Ayuso, ni Sánchez. Ninguno. Bien, lo que pasa es que, hombre, es verdad que si hay un acuerdo PPSOE, ¿es verdad que se prostituye el Poder Judicial? Sí, pero si se queda fuera el PP, entonces ya es un rodillo. No, claro. Eso lo ha pretendido varias veces. Primero, precisamente diciendo ¿cuándo tocar con el Poder Judicial? Hombre, pues cuando de pronto, y resulta que es constitucional, le dice bueno, pues ahora te dejo sin poderes. O sea, te dejo sin funciones. Es que es lo que ha hecho. Pero otra manera es cuando ha intentado, ahí le pare Europa, cambiar la ley que quería tres quintos del Parlamento. Claro, pero en efecto a eso van. Cambiar la mayoría reforzada. Claro, eso es lo que quiere. Y ojo también con las elecciones. Y ahora con la reforma del Poder Judicial para que sean los fiscales los que instruyen. Claro. Fiscales de quién dependen, como dirías. Sí, sí, pero ojo con las elecciones que hace el PP. Ha elegido un jurista de Valladolid, Fernando Rey, elección del PP, que ha hablado de que la amnistía sí puede tener cabida en la Constitución. Si es de esta y esta y esta manera. Esas son las elecciones del PP que lo que no quiere es quedarse fuera del reparto del pastel. Pero yo lo que digo es, el PP y el PSOE serían un rodillo igual, contra otras cosas, pero un rodillo igual. Bueno, Ayuso planteaba cuidado con esa advertencia de no se le ocurra tocar para garantizarse la impunidad, porque eso no va a ser eterno. Y también advertía que en todo esto se trata de colocar a la justicia en la diana. Se descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades, sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia justicia. Porque aquí lo que se trata es que todavía el presidente no ha dicho absolutamente nada. Y hombre, alguna explicación merecería. Porque las informaciones sobre el asunto Begoña se han ido produciendo en las últimas semanas prácticamente a diario. Y no ha habido una sola explicación por parte del presidente. Yo creo que habría sido razonable que se rendiera cuentas ante la ciudadanía. Lo alucinante es que el presidente, pocas horas antes de esa famosa carta, decía en el Congreso que seguía confiando en la justicia a preguntas de Esquerra. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Bueno, total, que dice que sigue creyendo en la justicia de este país, pero en la carta dice que, hombre, que se ha admitido a trámites sin ningún tipo de fundamento, que lo que hay es mera apariencia, o sea, que tampoco respetará a la justicia. Porque si es así, si solo hay apariencia y no hay absolutamente nada, pues espere que el juez archivo y se ha acabado, ¿no? Creer es confiar en lo que no se ve. Entonces, no sé si le va el verbo a eso lo que está diciendo Sánchez. Porque si lo que no ves es justicia, ¿por qué tienes que creer en eso? En términos de la justicia de la que está hablando él. Y el gesto de todas formas le delata, porque tensa la mandíbula, está tenso completamente, no se diría de alguien que cree realmente, bueno, digo, utilizando su propio lenguaje, que cree la justicia, y cuyo gestualidad hace dudar tanto. Yo creo que ni se los crea en ese momento, tampoco me la creo yo, pero vamos. Hombre, ¿cómo voy a creer la justicia que condena a César Lomas, a un señor que se defiende en su casa? Pepe Lomas. Es verdad, César Lomas es un amigo de hoy. A Pepe Lomas lo condena por defenderse en su casa, mientras deja fuera a este mafioso marroquí que se ha ido de rositas. Uy, yo voy más allá. Es decir, lo de Pepe Lomas lo podríamos... Vale, no pasa. Tiene sus puntos de discusión. Pero una justicia que transforma un golpe de Estado en una ensoñación, a partir de ahí es muy difícil que tenga una fe ciega en la justicia. Y lo que pasa es que lo que hizo el Supremo fue ser extraordinariamente fino, precisamente por conocer la trascendencia política que tenía, y porque no quería pisar ningún callo, ni hacer nada que luego pudiera ir a Estrasburgo y que le dieran un revolcón, etcétera, etcétera. Para muchos se quedó cojo. Pero claro, ahora lo humillante para el Supremo es, oye, después de haber sido tan fino y de haber sido tan escrupuloso, ahora resulta que no solamente los indulta, sino que los amnistías. Es decir, que estás diciendo que lo que yo he hecho no sirve para nada y que encima tengo que ser yo quien pide perdón. Claro, esa humillación del Supremo es absolutamente intolerable. Pues no sé qué decir. No haber sido obedientes. Porque, en fin... A lo mejor es el momento hoy, ahora, y a lo mejor lo que estamos viviendo por parte del juez peinado es la respuesta de la justicia que ha dicho hasta aquí hemos llegado. Pues sí. Ojalá. Eso sí. Ojalá sea eso. Lo digo porque realmente la denuncia de manos limpias no era especialmente fina y a pesar de eso el juez ha seguido adelante. Es lo que he comentado un poco antes, pero claro, yo no... En fin, ni soy jurista, ni he estudiado derechos, ni nada, pero mucho menos son los procedimientos, porque a mí me extrañan absolutamente cosas como, por ejemplo, cuando una ley es rechazada, ¿qué es eso de que no es rechazada sino que se va a estudiar un mes más? Sí, con la amnistía. Yo he sido miembro de un parlamento y cuando se rechazaba una ley... Eso es claramente ilegal. Eso es claramente ilegal. Si está rechazada, va casi a inicio y vuelve a empezar si es que vuelve a empezar. Pero bueno, por eso le digo que hay un efecto chicle en la justicia española que me hace que yo... Hombre, lo que pasa es que no hay más remedios que arar con los güeyes que se tiene, pero de ahí a confiar... Que confíe Sánchez. Bueno, en realidad es que si no podemos confiar en la justicia realmente no podemos confiar en nada. Bueno, por supuesto podemos confiar en Dios, pero desde el punto de vista humano, realmente, después además de lo que ha ocurrido con el sanchismo que ha sido la toma de control de todas las instituciones, prácticamente lo único que queda, el único reducto, la aldea de Astérix es el Poder Judicial. El Poder Judicial y parece, y parece que yo diría la mayoría o una buena parte de la Guardia Civil. Es lo único que queda. Todo lo demás, pero estoy hablando de la academia, hay una, la Grande Muerte que no quiero citar, pero que es muy importante. Hace, por citarla indirectamente, hace 120, 150 años, ahora mismo, el debate en España sería cuál es el espadón que nos va a salvar. Bueno, eso afortunadamente, afortunadísimamente, no es tema hoy. Aparte que para confiar en la justicia, vamos a ver, este señor, Sánchez, no hubiéramos conocido, no hubiéramos sabido quién es Sánchez si antes no hubiera habido Zapatero. No hubiéramos sabido quién es Zapatero si antes no hubiera habido un 11M. Y no podemos confiar en la justicia si después, si una de las sentencias sobre el caso más importante en la historia de España en los últimos 80 años resulta que se olvida del arma del crimen y de los trenes donde esos armas se colocaron. Luego, si esa sentencia y la sentencia siguiente del Supremo olvida todo eso, ¿podemos confiar en lo poco cuando no podemos confiar en lo mucho? Pues yo, no. Hombre, sí, lo mucho es siempre más que lo poco, ¿no? O sea, ¿hay dudas sobre la sentencia del 11M? Sí. Y sobre la del 23F también. Y sobre la expropiación de Rumasa también. Y sobre la muerte de Kennedy. Y sobre la muerte de Kennedy también. Pero y sobre el impago del alquiler del inquilino del 5º C? Pues ahí no, ¿no? O sea, claro que existe una justicia que funciona razonablemente bien. ¿Podría funcionar mucho mejor? Sí. ¿Es lenta? Sí. Sí, pero bueno. ¿Excesivamente garantista? Probablemente también. Pero hombre, tenemos algo. Ya, pero entonces, pero estamos hablando aquí, pero aquí no, aquí este, aquí no estamos hablando de... Estamos hablando del tema fundamental que es que Pedro Sánchez quiere tomar al asalto el Poder Judicial. Exactamente. Y si podemos o no, por este tema completo del Begoñazo. Sí, sí. Entonces, ¿hay garantías de que el caso Begoña se va a juzgar con cierta independencia? Bueno. Mientras se quede en esa instancia. También no, pero ¿ha habido juicio del ERE? Sí. Del ERE-Gate, sí. ¿Ha habido condenas? Sí. ¿Ha habido juicio sobre el procés? Sí. ¿Ha habido condenas? Sí. ¿Han estado en la cárcel? Sí. ¿Menos de lo que nos hubiera gustado a muchos? También. Pero han estado en la cárcel. Bueno. ¿Ha habido juicio sobre el 11M? Sí. Decían que eran ocho autores materiales. Si se han encontrado a cinco, si ha pasado algo con los otros tres, no. Pueden estar en la calle. Don Luis, entiendo y además esto no es una zona de blancos o negros. Yo entiendo como casi nada. El famoso acuerdo constitucional que establece los poderes en España, allí no había en aquel momento, en fin, el acuerdo fue general en que la justicia fuera una justicia profesional. Prácticamente, vamos, lo independiente en el sentido de profesional. Y lo que usted está diciendo es, hombre, ha habido juicios que han llevado a lo del ERE, que han llevado, y ha habido otros que no, y ha habido fiscales que han ido en un sentido y en otro sí. El problema es que cada día más ha dejado de ser profesional para ser absolutamente politizada, pero eso sí, por unos y por otros. Entonces, también depende del juez que te toque o del tribunal que te toque. Claro, claro. Claro, entonces, ha habido tribunales que han ido... Pero la primera decisión para prostituir el Poder Judicial se tomó en el año 85. Sí, sí. Con la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por parte del Partido Socialista. En realidad, previamente, en la propia Constitución, cuando se le coloca al Constitucional por encima del Supremo, con una especie de gorro, porque existe la sospecha de que el Supremo es franquista y que, por lo tanto, hay que colocarle un control. Sí, 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 claro, por supuesto. Hombre, fue una preocupación de las fuerzas que no habían trabajado bajo el franquismo, digamos, de que, hombre, en la democracia no se pudiese establecer exclusivamente sobre jueces franquistas, ¿no? Eso es verdad, que hay problema de relevo, una preocupación por eso desde el principio. Lo digo, porque yo en aquel momento era del PSOE y, claro, que se vivía, ¿no? Había que, bueno, era un cambio de régimen brutal y, bueno, y creo que no se hizo nada mal porque los jueces y los españoles eran de mucha categoría. Bueno, yo creo que había un conflicto permanente entre el Supremo y el Constitucional que no ha sido muy bueno desde el punto de vista de seguridad jurídica. Ese fue el... De hecho, Bildu fue ilegalizado por el Supremo y blanqueado por el Constitucional, por ejemplo. Exactamente, yo creo, yo siempre creí y creo que el... Pero, claro, había ese miedo que usted dice. Pues, por eso, que hubiera sido una sala de garantías constitucionales dentro del Supremo habría sido mucho más razonable y eso que había dentro de la Constitución. Yo siempre he creído que debería, o a partir de cierto momento, que se había, digamos, la transición ya asentado, la democracia, yo creo que hubiera tenido que pasar a ser una sala del Supremo. Bueno, saludamos a Carlos Flores, catedrático de Constitucional y diputado de Vox en Valencia. Señor Flores, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, aquí estamos debatiendo sobre cuestiones jurídicas, como ve, pero vayamos al fondo desde el punto de vista político. ¿Usted cree que todo este movimiento de Sánchez tiene como objetivo lanzar un obús sobre el Poder Judicial? Sobre el Poder Judicial, sobre los medios de comunicación, sobre el Parlamento y sobre los partidos políticos. No tengo ninguna duda de que Sánchez ha hecho la técnica clásica de un paso atrás para tomar impulso. O si quiere que lo expliquemos, en términos mucho más concretos, que lo que Sánchez ha hecho ha sido retirarse durante cinco días para suscitar en la opinión pública, en los medios de comunicación, con éxito, por cierto, entre los medios de comunicación, no tanto entre la opinión pública, la sensación de que estamos en una situación de emergencia, de que nos vamos a quedar sin presidente del gobierno, de que la derecha va a volver a acampar por sus respetos y de que es necesario movilizarse, salir a la calle y darle el golpe de gracia a los que el propio Sánchez ha identificado como responsables de esta situación. A los jueces, a los medios de comunicación, a los partidos de la derecha y la ultraderecha. No tengo ninguna duda de que el lunes, que por cierto es el día de San Pedro Mártir, que Sánchez no se va a marchar a ninguna parte, sino que muy al contrario va a iniciar... Señor Flores, sí, me va a disculpar, pero hemos tenido un problema técnico, enseguida vamos a volver con usted, pero sí, efectivamente, como se está planteando, el objetivo es establecer esa trituradora que decía Ayuso, no solamente del poder judicial, sino también de la prensa libre, de los partidos políticos que no están en ese lado del muro, es decir, de todo lo que ellos consideran la fachosfera, incluso del mundo de la empresa, porque todo este paréntesis de cinco días ha dejado en congelador las grandes operaciones empresariales, la de Arabia Saudí sobre Telefónica, la de Catar, Emiratos Árabes Unidos, perdón, sobre Naturgy, la de Hungría sobre Talgo, y todos los gestores de inversión internacionales están a la espera a ver qué pasa mañana, porque la inestabilidad política que se ha vivido en España en estos cinco días, pero en estos cinco años también, obviamente pasa factura, y para la atracción de inversión internacional, pues no es el mejor de los instrumentos posibles. Vamos a intentar retomar esa conexión con el profesor Flores, ahí le tenemos, no sé si nos escucha, señor Flores. Perfectamente, sí. Ah, vale, fenomenal. Bueno, ¿cuál es su pronóstico entonces? Porque el ataque al Poder Judicial puede venir, en el que mañana anuncia el presidente, aquí hay lawfare, aquí hay un ataque del Poder Judicial al Poder Político, que es la voluntad soberana, y lo que hay que hacer es una reforma del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. ¿Cree que ese es el objetivo de todo esto? Creo que esa es una de las múltiples opciones que el presidente del Gobierno tiene que estar en estos momentos considerando. Sánchez ha identificado claramente en su lacrimógeno escrito cuáles son los responsables de la situación actual de acoso y derribo a su persona en los medios de comunicación, disidentes o discrepantes respecto de la política gubernamental, el Poder Judicial y los partidos políticos de la derecha y de la ultraderecha. Y no me cabe ninguna duda de que el lunes que viene, que por cierto es la festividad de San Pedro Mártir, Pedro Sánchez no va a inmolarse, sino que va a dar el banderazo de salida para una operación de desmontaje, de ataque, de acoso y de derribo a esos escasos baluartes de la oposición que sobreviven, repito, los partidos de la oposición en el arco parlamentario, los medios de comunicación independientes y la Judicatura, que es el único poder del Estado que todavía no ha sido doblegado por la mayoría del sanchismo. ¿Usted cree que el juez peinado que está instruyendo el caso se va a chantar por esta presión por parte del Gobierno? Yo estoy seguro, en este caso y en cualquier otro caso, que el juez va a operar, va a proceder de acuerdo con lo que prevé la ley y de acuerdo con las evidencias que tengan y que si esas evidencias son suficientes, seguirá y si no lo son, detendrá su actuación. No me cabe ninguna duda y no se me ocurre ningún otro escenario, aunque evidentemente las presiones que está sufriendo son presiones fortísimas y el Consejo General del Poder Judicial debería de considerar la posibilidad de darle amparo. ¿Contempla usted alguna posibilidad de que el presidente mañana anuncie su dimisión con el argumento de que se va por amor y por defensa de su familia porque sus hijas están sufriendo mucho? ¿Pasaría la historia como el presidente que renuncia a los placeres del poder por defender a su familia? Reconozcamos que sería un magnífico argumento para una novela o casi más bien diría para una fotonovela, pero no, no considero esa hipótesis ni remotamente, ni remotamente. Sánchez ha utilizado una técnica que está muy vista, vamos, tan vista que la utilizó el mismísimo zar Iván IV, el terrible, allá a comienzos del siglo XVI, cuando decidió marcharse ante las presiones de los poderosos y a partir de ahí lanzar una ofensiva apelando al pueblo que en última instancia consiguió devolverle a la plenitud de sus poderes autocráticos como zar. Esto de los poderes fácticos me acosan, me refugio en mi dacha en mitad de la tundra y espero a que el pueblo venga a llamarme, esto está muy visto ya. Sí, sí, el populismo desgraciadamente es muy antiguo. Bueno, señor Flores, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana. Gracias, un abrazo. Encantado, hasta cuando lo desean.